La escalofriante razón por qué los gatos traen animales muertos a casa. Para nadie es sorpresa que estos lindos y tiernos felinos tengan cierto comportamiento depredador y es que a decir verdad, es algo que simplemente está en su naturaleza. Sin embargo, a diferencia de otros animales que también poseen este instinto, los gatos parecen disfrutar o desear ser felicitados cuando cometen uno de sus atracos, de tal forma, que tienen a exponer a su presa, llevándola hasta su casa. Seguramente si tienes o conoces a alguien que tenga gatos, te has topado con desagradables sorpresas expuestas frente a la puerta, pero ¿por qué los gatos llevan a los animales muertos a casa? Es muy sencillo te lo están obsequiando. Si tal y como lo oyes, por asqueroso que parezca, los gatos pretenden que su dueño se coma la presa que ellos han cazado. Es importante recordar que estos animalitos pertenecen a los felinos, por lo cual, independientemente de su domesticación, sus instintos sobrepasan, dejando que su naturaleza actúe y salga su espíritu depredador, mismo que los hace llevar eso que han atrapado, aves, insectos, ratones, etc., con el líder del grupo, en este caso, su amo, al mismo tiempo que le expresan su inutilidad y poca eficiencia para cazar y atrapar su propio alimento. El espíritu de supervivencia de estos hermosos animalitos es precisamente el responsable de que en ocasiones actúen agresivamente, asimismo, sin importar si tienen hambre o no, los gatos generalmente cazaran siempre que tengan la oportunidad de hacerlo. Por otra parte, cabe destacar que las hembras que han sido esterilizadas, son mucho más propensas a tener este comportamiento, ya que su espíritu materno tiene que salir y al encontrarse ajena a tener crías, sacarán su instinto protector y pedagógico con los humanos, dejando que estos aprecien lo buena cazadora que es. Como podrás darte cuenta, el que ellos lleven animales muertos a casa, no tiene absolutamente nada que ver con la limpieza o lo bien o mal educados que están, es una mera reacción natural, al mismo tiempo que una peculiar y poco agradable manera, en que ellos te demuestran su amor y lealtad. Y a ti, ¿cuántos animalitos te ha llevado tu gato?